Hola, muy buenas noches. Otro video más de la parte de WR Energía Escalar. En esta noche quiero hablar un poco de las conexiones y la manera que va instalado el casco. No sé si algunos de ustedes ya han hecho el casco, pero yo aconsejo fuertemente que fabriquen el casco ya que es un elemento muy necesario a la hora de las terapias. Entonces, he tenido en la última semana muchas preguntas respecto al casco. Entonces, ya en el pasado había hecho unos cascos y ahorita he fabricado esta semana, he fabricado uno. Entonces, voy a explicar un poco cómo van las conexiones. Voy a simplemente girarlas. Como pueden ver, aquí está mi radiante y a este lado está el magnético. Este es el radiante. Va a la torre Udín. Que de la torre Udín sale el sable que va directamente al casco. Como pueden ver, él va conectado al casco directamente. Entonces, eso. Y la otra parte va el magnético, que es donde va conectada la panqueque. Para utilizar el casco siempre se necesita utilizar la parte magnética. En esta ocasión yo utilizo la panqueque. Normalmente, para las otras terapias, yo siempre utilizo la panqueque en el radiante. Pero cuando se utiliza el casco, una de las configuraciones más pertinentes sería utilizar la panqueque en el magnético y el casco en el radiante. Entonces, como pueden ver, si vemos un poco acá, aquí viene el radiante. El radiante está aquí. Y viene aquí también el radiante. Aquí es donde vamos al casco. Como pueden ver. Aquí viene el casco. Y por este lado. Y por este lado, andamos. Y como pueden ver. Este es el casco. Entonces, simplemente es muy fácil la utilización. Aconsejable son terapias de 8 a 15 minutos. Yo no aconsejo más que eso. Entonces, simplemente cogen el casco y lo ponen en la cabeza. Lo voy a hacer. Voy a voltear la cámara. Esperenme un segundo. Voy a voltear la cámara. Vemos. Ahí está. Entonces, simplemente esto. Y así nos vemos con el casco ya instalado. Entonces, vamos a probar un más. Mira. Sí, tocó. El radiante va arriba. Aquí es. El radiante va arriba. Sube. Como pueden ver. Y utilizo en este momento, espero durante de 8 a 15 minutos para cualquier terapia que tenga que ver con la cabeza. Ya sea desde una migraña hasta otras patologías diferentes. Hay muchas patologías del cerebro. Entonces, esta es la manera. Bueno, quería explicar un poco las conexiones y cómo iba la configuración para utilizar el casco. Bueno, espero que les haya gustado y este es un video más. Recuerden, DWR, Energía Escalar. Y recuerden que todo esto es por Sana Tu Cuerpo. Chao.